No puedo olvidar Si los dos sabíamos que aquel momento era una aventura Por esa locura hoy estoy sufriendo No sé qué pasó, si fue una atracción O fue un impulso que pudo evitarse Si fue la pasión que se desató Porque el deseo era insoportable No sé qué misterio me atrevo contigo Ni por qué lo hicimos Pero desde entonces de ti no me olvido Si pudiera amarte solo una vez más Si se repitiera lo vivido Sé que si te amo tú regresarás Cada noche para repetirlo Pero solo tú eres un recuerdo Algo bello que voy a llevar Siempre conmigo Si pudiera amarte solo una vez más Siempre al despertar vuelvo a resonar Y me reprocho, me acuso a mí misma Por no superar la debilidad Que me dejó en el cuerpo tus caricias No sé qué misterio me atrevo contigo No sé qué misterio me enredo contigo Ni por qué lo hicimos Pero desde entonces de ti no me olvido Si pudiera amarte solo una vez más Si se repitiera lo vivido Sé que si te amo tú regresarás Cada noche para repetirlo Pero solo tú eres un recuerdo Pero solo tú eres un recuerdo Algo bello que voy a llevar Siempre conmigo Si pudiera amarte solo una vez más Nadie sabe dónde encontrará el amor Pero junto a ti Pero junto a ti lo tuve cerca Esta imagen nuestra nunca se borró Es un sueño que vivo despierto Si pudiera amarte Si pudiera amarte solo una vez más Si se repitiera lo vivido Sé que si te amo tú regresarás Cada noche para repetirlo Pero solo tú eres un recuerdo Pero solo tú eres un recuerdo Pero solo tú eres un recuerdo Algo bello que voy a llevar Siempre conmigo Si pudiera amarte solo una vez más Si pudiera amarte solo una vez más Si pudiera amarte solo una vez más Una vez más